Otras noticias que se han producido durante las últimas horas en regiones es en la región del Maul, en donde se produce lamentablemente una tragedia que deja a cuatro personas fallecidas y una gravemente herida. Es un vehículo que impactó a gran velocidad contra una pared en el kilómetro 17 de la ruta J55. Son tres ocupantes que salieron expulsados desde este automóvil y fallecieron en el lugar, mientras que el otro quedó atrapado al interior del vehículo. Esta última persona fue trasladada hasta el servicio de urgencia del hospital de Curicó. Se descubrió que el vehículo no tenía placas patentes y esto está siendo investigado por personal de la CIT de Carabineros, aparte de la investigación de la CIAT, que está encargada entonces de realizar los peritajes de rigor en torno a esta situación que desgraciadamente se produjo allá en la región del Maul, en la ciudad de Curicó. Vamos a escuchar declaraciones sobre este accidente que deja a cuatro personas fallecidas en la ruta J55. Cinco ocupantes, ¿no es cierto?, que vinieron en un vehículo desde Poniento Oriente, camino Romeral Losqueñas, perdieron el control del vehículo y se volcaron a un costado. De este hecho, ¿no es cierto?, resultaron cuatro personas fallecidas y una persona está siendo tendida en el hospital de Curicó con lesiones graves. Se realizan en este momento también los trabajos de peritaje por parte de la CIAT y posteriormente en un cierto levantamiento de los cuerpos al servicio médico legal.